Autoridades universitarias encabezadas por el rector Antonio Guzmán Fernández inauguraron el proceso de evaluación del programa de licenciatura en enfermería por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, CIES. El rector de la UAS destacó la importancia de estas acreditaciones para el desarrollo académico de la propia universidad ante la difícil situación que enfrentan las universidades en el país y agregó que estos esfuerzos por la calidad no solo impactan en el posicionamiento de la institución, sino que ofrecen una garantía al estudiante y sus futuros empleadores. Por su parte, la coordinadora de evaluación de los CIES, Cristina Jiménez Sánchez, expresó su disposición para hacer un diagnóstico imparcial sobre las condiciones estructurales, académicas y de matrícula que se tiene en la unidad académica de enfermería, donde estudian 1.390 estudiantes atendidos por 126 profesores y 19 administrativos.